Más de 24 horas lleva el paro armado en Colombia, precisamente el equipo de enlaces noticias se dio en la tarea de consultar a conductores y pasajeros que se movilizan por las diferentes vías del Magdalena Medio y los departamentos de Santander y otros departamentos. Pues ellos manifestaron que tienen temor y zozobra cuando van a viajar, precisamente veamos lo que nos dijo algún conductor. Pues hasta ahora se ha tornado normal de Bucaramanga acá, para otros sectores sí no le puedo decir cómo estará porque yo he estado trabajando solo acá. ¿Ha disminuido el flujo de pasajeros? Claro, lógico, lógico, bastante, bastante porque a la gente le da miedo viajar debido al paro. ¿Y qué se percibe en las vías? ¿Hay temor, hay zozobra? Pues sí, claro, usted sabe que la gente le da miedo y uno pues también de conductor también le da uno miedo porque usted sabe que no sabe qué puede pasar en la vía. Aquí lo que se percibe es una soledad absoluta porque no hay pasajeros para ningún lado. Aquí el paro nos tiene dominados a todos, perdiendo plata porque ¿qué hacemos acá? No hay gente que viaje porque también tienen temor a viajar y si hay pasajeros para algún lado no se puede ir porque toca dar mucha vuelta, toca buscar desvíos y eso es lo que nos está perjudicando a todos. Lo expresado por los pasajeros es que algunos conocen sobre este paro armado y otros desconocen sobre este panfleto. ¿Conoce usted del paro armado que se está viendo en Colombia? Sí, sí señor, claro. ¿Sienten ustedes como pasajeros temor al subirse a un bus o a transitar por las vías? No, por estos lados casi no, gracias a Dios. Allí por el lado de Puerto Parra, de Puerto del Río, está calmado. No, por el momento no, por la vía que yo tengo no. ¿Usted conoce del paro que se está realizando a nivel nacional del paro armado? Pues la verdad que hasta hoy salí de la clínica y no sé nada de eso. Aquí no hay nada, aquí el bus está vacío, la bus está toda vacía. Lo que se ha evidenciado en los buses intermunicipales es que ha disminuido la circulación de los pasajeros por las diferentes vías. Pues se espera que pasado mañana se normalicen este transporte en las diferentes vías del departamento. Un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Eider Campo para Enlace Noticias. Gracias.